Hemos hecho esta convocatoria porque fuimos invitados a una previa que se hizo en Villa Constitución donde se quedó de acuerdo con otras mesas de jubilados de distintas partes del país en que la próxima era Can San Lorenzo y que íbamos a invitar al defensor del pueblo de la tercera edad a nivel nacional que es el doctor Semino. Con el PAMI, la gente de San Lorenzo, tenemos un serio, serio problema porque no tenemos atención desde que el regional y el PAMI no se pusieron de acuerdo en prolongar el contrato que tenían. Todo lo que es la zona está con graves problemas, lo que representa PAMI. No tenemos una asistencia médica acorde a la edad que tenemos nosotros y los problemas que tenemos. En eso estamos esperando también nosotros, que de una vez por todas el gobierno se decida darnos el 82% móvil. Primero, estabilizar los sueldos que están bajos. Hay jubilados que ganan bien y hay otros jubilados que no ganan bien. Hay jubilados que ganan bien y hay otros jubilados que no ganan bien. Hay jubilados que ganan bien y hay otros jubilados que no ganan bien.